Cuando el gobierno mexicano de Carlos Salinas anunció en 1991 que había convencido al presidente de los Estados Unidos de firmar un tratado de libre comercio, solamente él y la prensa mexicana creyeron esa mentira. En realidad, teníamos a un gobierno, un presidente, surgido de una elección fraudulenta en 1988 y teníamos un presidente sumamente debilitado. En realidad, fue George Bush quien le impuso al presidente Salinas la idea de establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Para el presidente Salinas en ese tiempo, era una forma de construir legitimidad que no tenía en el pueblo de México. Es así que entonces México se ve obligado no a negociar, sino a simplemente firmar un tratado de libre comercio en los términos impuestos por las grandes corporaciones de Estados Unidos, de Canadá y del propio México. Es la primera ocasión en que se trata de un acuerdo de libre comercio entre dos países con un nivel de desarrollo tan desigual, pero que no se reconoce esa desigualdad. Se plantea una negociación entre iguales. A diferencia de Canadá, México no se reservó ningún producto, ningún sector agroalimentario, particularmente lo que se referiría, por ejemplo, al maíz o al frijol, alimentos fundamentales de los mexicanos. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, anterior secretario de Energía y anterior empleado del Carla El Group, el grupo de inversionistas tejano con gran participación de los Bush fue el responsable de la negociación del capítulo agropecuario del TLC. Sin que los negociadores estadounidenses y canadienses se lo exigieran, puso al maíz en la mesa de negociaciones con la idea de que México no tenía ningún temor a la competencia y cuando los propios negociadores estadounidenses le dijeron bueno, ¿y qué va a pasar con la migración? ¿por qué los campesinos mexicanos no van a poder competir con las exportaciones estadounidenses? Era la preocupación de los negociadores estadounidenses, no era la preocupación del gobierno mexicano. Luis Telles dijo, no, es que justamente con el Tratado de Libre Comercio otros sectores de la economía y otros sectores de la agricultura van a tener un gran dinamismo y van a absorber la fuerza de trabajo desplazada por las importaciones estadounidenses. De hecho, y esto es algo que es la gran mentira de los tres gobiernos, se afirmó que el Tratado de Libre Comercio era la vía para frenar la migración mexicana a Estados Unidos. Así lo vendió el presidente Salinas, así lo vendió el presidente Bush. Y la gran mentira es que después de 13 años la migración no solamente desapareció o disminuyó, sino la migración se aceleró. De hecho, en estos 13 años del Tratado de Libre Comercio se perdieron 2 millones de empleos agropecuarios en México. Hoy cada año 600 mil mexicanos llegan a los Estados Unidos buscando alternativas de vida. En días pasados, el Banco Mundial dio a conocer un informe sobre el sector de la agricultura en México conducido por el doctor Alan de Jambri y afirma que el TLC ha sido un desastre para el campo mexicano, que un cuarto de la población rural mexicana en estos 13 años se ha visto obligada a migrar a los Estados Unidos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio fue impuesto a México por un gobierno ilegítimo, debilitado, que negoció en los términos que le impuso el grupo de corporaciones de nuestros tres países. Fue una decisión autoritaria, no fue consultada con la población, el Senado de la República votó ese tratado sin leer el tratado mismo e incluso ese Tratado de Libre Comercio viola la propia Constitución mexicana porque se compromete a eliminar aranceles cuando eso es una facultad constitucional de las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el Tratado de Libre Comercio solamente fue decidido por el Presidente de la República y el Senado de la República. Así que en México hemos vivido 13 años de un desastre, no solamente en el sector agropecuario. Se prometió que con el Tratado de Libre Comercio se iba a crecer la economía nacional y se iba a frenar la migración. Por supuesto que la migración no se frenó, pero también no hubo crecimiento económico. En estos 13 años la economía no crece más allá de 2,5% anual. Y en cuanto al crecimiento del comercio que se ha dicho que esa es la prueba del éxito del PLC, porque se ha triplicado el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el hecho es el siguiente. Si al comercio de México con Estados Unidos y Canadá le quitamos las exportaciones de petróleo, tenemos un déficit anual de 30 mil millones de dólares de México con Estados Unidos y Canadá. Si al comercio de México con Estados Unidos le quitamos petróleo y la maquila, que no agrega valor más que en una mínima proporción en el territorio nacional, el déficit comercial de México con Estados Unidos y Canadá es de 50 mil millones de dólares por año. ¿Qué quiere decir? Que la economía mexicana está en bancarrota. Si no fuera por el petróleo, la maquila y las remesas y los ingresos del narcotráfico, México estaría no con 600 mil migrantes en Estados Unidos cada año, sino con 5 millones de migrantes en Estados Unidos cada año y con una inestabilidad económica y política sin precedentes. Esta es la situación en la que se firmó el Tratado de Libre Comercio y en lo que ha sucedido en términos generales en estos 13 años en México con el Tratado de Libre Comercio. Gracias por ver el tratado de Libre Comercio. Gracias por ver el tratado de Libre Comercio. Gracias. Gracias.